La Universidad Francisco de Editoria La Universidad Francisco de Editoria tiene como misión el desarrollo de profesionales centrados en la persona. Desde la Facultad de ADE hemos considerado que donde más se puede encontrar ese tipo de perfiles y quien es más responsable de su desarrollo es precisamente el área de recursos humanos. Queremos dar a conocer nuestro modelo de formación de desarrollo centrado en las personas con el colectivo de la Dirección de Recursos Humanos. Empezar a hacerlo precisamente con el sector salud es porque hemos encontrado una similitud entre la vocación de un director de recursos humanos y la vocación de un profesional de la salud que es la preocupación por los demás, el cuidado de los demás. De aquí el lema de cuidando a los que cuidan, recursos humanos cuidando a los que cuidan a los enfermos que son los médicos. Pretendemos durante las jornadas, aparte de dar a conocer la universidad, el que se produzca un diálogo, un contacto, unas discusiones entre los propios profesionales de los recursos humanos para responder a un gran reto al que se enfrentan especialmente las carreras técnicas que a lo mejor no tienen formación en gestión que se produce cuando alguien es promocionado a director, un buen médico es promocionado a director y al carecer a lo mejor de unas competencias o unas habilidades desarrolladas pues se convierte en un mal director y además se pierde un buen médico. Pues el objetivo sería discutir cómo gestionar esto de la mejor manera. Bueno, el sector salud a veces no somos conscientes del volumen que supone. Pensemos que genera 716.000 puestos de trabajo directos dentro de España y supone casi más del 9% del PIB en gasto sobre el presupuesto del Estado. Por tanto, yo creo que hay que darle mucha importancia. Cualquier centro hospitalario tiene un tamaño en cuanto a empleados mayor que el de una pyme media con lo cual realmente hay un reto muy importante. Por un lado, tenemos profesionales que trabajan 365 días al año con un nivel de especialización muy alto y con una exigencia por parte del cliente alta. Pero al mismo tiempo, hay unos centros donde se debe gestionar, se tiene que ser capaz de dar una solución eficaz y eficiente a presupuestos, a gastos, a recursos. Y aquí es donde muchas veces se falla. Es decir, el profesional sanitario tiene una formación técnica excelente pero muy orientada a su profesión. Sin embargo, las áreas de gestión, planificación estratégica, finanzas, marketing, habilidades directivas muy importantes, no se le da suficiente importancia. Y aquí es clave utilizar la formación como un elemento de desarrollo y de mejorar la gestión y la dirección de estos centros hospitalarios. En general, yo, por mi experiencia en visitas, cuando visitas a una empresa te dicen que cada sector es único, que aquí no se puede hacer otra cosa que no sea la que estamos planteando. Pero realmente, podríamos decir que es un sector que efectivamente es de servicios y, por tanto, nuestro trabajador está en contacto directo con nuestro cliente. Por tanto, la afectación de lo que hace sobre nuestra calidad de servicio percibido es muy elevada. Yo creo que estaría ahí el elemento esencial. Y posiblemente hay una parte del sector que es público y a veces lo público y el tema, un concepto de negocio o de gestión, se pierde. Pero, sin embargo, cada día hay más eco dentro de la administración en que la buena gestión, la eficacia, la eficiencia, hace que esos recursos reviertan a la sociedad en mejora de ella misma. Y aquí es donde yo entiendo que el sector puede hacer muchas cosas. La similitud, principalmente, es que tienes que tener una gran orientación a la mejora y al desarrollo de las personas, ya que lo que tú les dices tienes una gran influencia para ellos y hace que ellos puedan mejorar su condición de vida, principalmente. Yo creo que las principales características que tiene que tener un profesional que se dedique al mundo de la salud, en primer lugar, es empatía. En segundo lugar, es tener actitud de querer ayudar y colaborar con los demás. Cercanía. Otra de las cualidades que tiene que tener, yo creo que es iniciativa, en el sentido que hay todo tipo de personas de distintas características, unas que preguntan más, otras que preguntan menos, unas personas que se quedan más tímidas, y entonces tienes que estar un poco intentando agradar a los demás y poniéndote siempre en la situación y en la posición del de enfrente. Y luego un punto de resiliencia, que es un poco de, incluso en aquellas ocasiones que no das con el diagnóstico o que no das una solución, pues no venirte abajo, sino intentar luchar e intentar conseguir otras maneras de, en el futuro, poder ayudar a los demás y conseguirlo. O sea, la parte de resiliencia creo que es una cualidad que la gente tiene que tener, principalmente cuando empiezan. Los dos, principalmente, son personas que trabajan con personas. El director de Recursos Humanos es una persona que ayuda a mejorar a un profesional desde que empieza hasta que jubila y tiene que intentar que sea feliz en el trabajo y en su vida personal. Un profesional que se dedica al mundo de la salud le pasa lo mismo, tiene un paciente enfrente y tiene que intentar ayudarle desde el punto de vista de lo que es la atención médica o atención sanitaria, pero al mismo tiempo también dan de confort desde el punto de vista psicológico para que lo que es la enfermedad la ayude a superarle. Con lo cual, siempre tienes que estar intentando sacar lo mejor de los otros. Con tu conocimiento, una cosa en el área técnica de Recursos Humanos y otra cosa en el área técnica de la parte médica. Con tu conocimiento, una cosa en el área técnica de Recursos Humanos y otra cosa en el área técnica de Recursos Humanos y otra cosa en el área técnica de Recursos Humanos y otra cosa en el área técnica de Recursos Humanos y otra cosa en el área técnica de Recursos Humanos y otra cosa en el área técnica de Recursos Humanos y otra cosa en el área técnica de Recursos Humanos y otra cosa en el área técnica de Recursos Humanos y otra cosa en el área técnica de Recursos Humanos y otra cosa en el área técnica de Recursos Humanos y otra cosa en el área técnica de Recursos Humanos Gracias por ver el video